Viejitos, ahora tenemos la clase los ratones, los ratoncitos, los ratoncitos también de las ratas, los ratoncitos son más pequeñitos, sin cambio las ratas son más grandes, pero sería bueno de que viendo esta clase sobre los ratones, porque está en nuestro libro, la última clase de los ratones, habla de los ratones, no habla de las ratas, pero tienen algo muy peculiar, algo muy particular, que es bueno conocer de ellas. Antes de ver el libro, antes de poder escuchar la lectura de los ratones, vamos a saber algo de ellas, algo que no conocíamos todos, yo sé que ustedes tampoco, verán ustedes que las ratas, los ratoncitos son muy inteligentes, son muy inteligentes, y van a ver ciertas características de los ratones, aún hasta cuando tienen sus bebés, van a ver a sus bebitos, son mamíferos, van a ver cómo nacen sus bebitos de las ratas, ¿ya? Es algo interesante. ¿Puedo ver cómo nacen? Bueno, exactamente cómo son sus bebitos, ¿ya? Van a verla ahorita, como motivación para nuestra clase. Ojalá que ya estén todos, 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 a ver. Hola, mis. Sí, bien, hijito. Bueno, listo, ya, muy bien. Ahora sí voy a empezar. Ya, bueno, pues no puedo perder tiempo, porque ustedes saben que, bien, hay tres personitas que están todavía Diego, Armando, Emanuel, ya, admitimos, ya está, para que puedan observar el video, si no, después van a entrar tarde y no observaron nada. Bien, lo voy a poner ahora, ya, empezamos, atentos, ¿ah? Mis amigas, mis amigos, cuando pensamos en ratas, definitivamente tenemos una mala imagen en la cabeza, pero cuando conocemos más de ellas, algunos llegamos a admirarlas. Para que conozcas más, Top 6 presenta... Cosas que no sabías sobre las ratas. Seis. Extraordinario olfato. El sentido del olfato en las ratas está muy desarrollado, ya que no solamente registra los olores comunes, sino también la presencia de químicos. Y aunque respiran por la nariz, el aire pasa también a través de un parche en la piel con varios receptores de olor que son semejantes al pelo y son llamados cilios. Cuentan también con un segundo órgano llamado pomero nasal, el cual es usado principalmente para detectar feromonas. Gracias a estas características de su olfato, pueden distinguir venenos. Cuando una rata muere, la olfatean para saber qué fue lo que comió y así evitarlo. Por ello, los venenos solo duran para una generación. Los humanos también se han servido de ellas, pues se han utilizado ratas para detectar minas en las guerras. Y como su peso no es mucho, pueden pasar sobre ellas sin explotar. 5. Su reproducción. Estos roedores pueden comenzar a reproducirse a partir de los dos meses de edad y llegan a hacerlo hasta 13 veces al año, teniendo hasta 14 crías por camada. Es decir, cada hembra puede tener hasta 182 crías al año, pero las ratas de laboratorio llegan a tener hasta 20 crías. Las hembras tienen una característica muy peculiar, pues son capaces de mantener fértil en su organismo el semen del macho hasta pasada la gestación, para una vez alumbrada la camada, autofecundarse de nuevo. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que para evitar problemas sanitarios, el ideal es que máximo haya dos ratas por cada habitante en las ciudades. En Nueva York hay seis, y en la Ciudad de México hay cuatro por cada persona. La reproducción también puede darse entre madres e hijos o entre hermanos. 4. Más que hurgar en la basura. Las ratas han tenido muchas aportaciones en diferentes áreas con los humanos. Una de ellas es que han llegado al espacio. La primer rata en el espacio salió en febrero de 1961. Francia envió una rata llamada Héctor a el espacio, y después de volar a una altura de 150 kilómetros, Héctor fue recuperado con éxito. Oficialmente, la primer rata en un laboratorio fue en 1828. Se utilizó con la finalidad de una investigación sobre el ayuno, y desde entonces, la rata ha sido el animal más usado para investigaciones médicas y científicas en el mundo. 3. Su resistencia. Sabemos que si un desastre nuclear llegara a ocurrir, las cucarachas y posiblemente las ratas sobrevivirían. Las ratas poseen características que no parecen de animales vertebrados, comenzando porque tienen la capacidad de estirarse lo suficiente para pasar en rendijas de puertas o lugares muy estrechos. Además, pueden caer desde 20 metros de altura sin tener algún rasguño o lesión. Sorprendentemente, pueden saltar hasta un metro. Además, pueden nadar y bucear perfectamente. Incluso, hay estudios que estiman que pueden nadar durante 72 horas continuas. 2. También cantan. Son las ratas machos los que emiten sonidos de alta frecuencia, aunque son imposibles de percibir por el oído humano, y lo hacen cuando detectan la presencia de las hembras, presuntamente como parte del proceso de cortejo. Esas vocalizaciones no son chillidos aleatorios, sino canciones, porque siguen un patrón. Suenan como el cantar de los pájaros. Además, pueden hacer sonar sus dientes, ya sea cuando están contentas o nerviosas, y así alejar a la mayoría de sus depredadores. 1. Definitivamente sí transmiten enfermedades. Las ratas son consideradas responsables de la peste negra durante la Edad Media y son conocidas por transmitir más de 70 enfermedades, desde la transmisión de la peste bubónica hasta el tifus y el antivirus. La transmisión ocurre cuando las pulgas de las ratas muerden a los seres humanos. También la orina de la rata es responsable del contagio de leptospirosis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones. Así que hay que tomar precauciones con estos animales, aunque exista una enfermedad que puede resultar en que las ratas muerden a los seres humanos. Desde la transmisión de la peste bubónica hasta el tifus y el antivirus, la transmisión ocurre cuando las pulgas de las ratas muerden a los seres humanos. También la orina de la rata es responsable del contagio de leptospirosis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones. Así que hay que tomar precauciones con estos animales. Aunque existen por alguna razón, no son del todo inofensivos. Deja en los comentarios qué te pareció esta información. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage. Chicos, ¿han visto? No solamente que algunas ratas sirven para hacer algunos trabajitos o para de repente utilizarlos en la ciencia, en la medicina, pero hay algo peligrosísimo en ellas. ¿Quién sabe lo peligroso? A ver, Armandito. Buenas, Armandito. ¿Has visto el video, Armando? Buenos días, mis. Buenos días, hijo. Ya, buenas tardes, porque ya va a ser tarde. Armandito, dime, ¿viste el video? No llegue tarde, hoy es la misma hora. Sí, tarde, pues sí, hijo. Armando, ¿viste el video? Sí, lo vi, lo vi. Uy, Armandito, ¿te has dado cuenta qué enfermedad puede producir la rata? Sí, también te hace doler los riñones y el hígado. ¿Pero quién, la rata o las pulgas de la rata? Las pulgas. Las pulgas de la rata, chicos. O sea que tenemos que tener cuidado. También la piche de la rata. Y la piche de la rata también, ¿no? Ay, Dios mío, es un animal de verdad que dice que tenemos que considerar que hay más de, dice, mil, hay más de setenta, setenta enfermedades. La peste negra, el tifus, la peste bubónica, el antivirus. Y lo que dice Armandito, que también la piche de la rata y también las pulgas, ¿no? Que nos pica. Si nos pica, nos puede causar también esas enfermedades transmiten de su sangre. Nos transmiten a nosotros, en nuestra sangre, esas enfermedades. Es por eso que las tenemos recedo, las tenemos un rechazo. Aunque algunas, las ratas blancas, son usadas para la medicina, para hacer el experimento con ellas también, ¿no? Y como dicen también que algunas son recicladas con la luna. Hace poco tiempo. Sí, entonces, querido Haciel, ¿te interesó el...? ¿Pero te gustó el video de la rata Haciel? Haciel, ¿te estoy haciendo...? ¡Nomás de no viajar en el espacio! Ah, sí. Pregunto, ¿les ha gustado el video de las ratas? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Chicos, escúchame un momento. Para los niños, sí, porque... Ah, miren niños, estamos conociendo acerca de los animales. Hay un niñito que me dice, no sé si es Haciel, creo que es Haciel para diciéndome eso. Haciel, tú quieres pasar a la clase, pero hay que decirte, mi amor. Esta es la clase. Haciel, la clase y yo, ¿cómo quieren...? No, ya va a pasar en el libro. Haciel, escúchame. ¿Tú quieres que te den una clase con videos para que puedas tener más imaginación acerca de las cosas que te estoy hablando o sin videos? ¡Con videos! Haciel, Haciel, yo sé que... Ya, Haciel, entonces todas las cosas tienen un tiempo. Haciel, yo te he presentado este video para que conozcas acerca de los animalitos. Estamos conociendo características especiales de cada animal. Entonces yo necesito que, por favor, escuche. ¿Sí? Haciel, escúchame. ¿Ya? Sí, Antonella, rapidito, mi amor. Yo llegué al último, pero sí vi un poquito, Miss. Sí, mi amor, y estaba interesantísimo porque hay cosas que a veces nosotros no sabemos de los animalitos. Pero, bueno, este video, este video voy a tener que poner de repente el enlace donde está para que sus papitos lo busquen y lo puedan ver en YouTube. ¿Ya? Voy a buscarlo y lo voy a mandar a vosotros. ¿Sí? Sí, mía. ¿Y no lo pude terminar al final? Tampoco lo vio. ¡Ay, Dios! Llevaste la mano, ¿quiénes lo vieron? Yo solo vio un poquito, Miss. Antonella. Génesis. Adivail. Colea. Casa. Ya. ¡Sí! A ver, si terminamos, si terminamos rápido nuestro libro, lo pongo al final. ¿Está bien? Ya. Pasamos a nuestro libro entonces sobre la, el título es, la página setenta y ocho, la reunión de ratones. Sí. Por eso les pasé. Comunicación, Miss. Sí. El libro. Sí, el libro. ¿Ya? Bien. Voy a dar lectura a este, a esta historia. Voy a dar lectura a esta historia. Yo ya leí. Voy a dar lectura a esta historia. ¿Quién me dice que ya leyó? Es que página. ¿Quién me dice que ya leyó? Yo. ¿Quién yo? Nia. Ya, Nita. Vamos a volver a leer. Es que página. Y que leyó lo vamos a descubrir de nuevo. Es la página setenta y ocho. Es que página. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Porque aquí tenemos que descubrir el inicio y el desenlace. ¿Ya? ¿En qué termina? Solamente vamos a ver un inicio y un desenlace. Y a ver, por ahí voy a preguntar a algún niñito si se acuerda del nudo. Sí, yo lo he hecho. Me hizo también. ¿Ya lo hizo también? El inicio. El inicio. Ahora vamos a leer. Yo también ya lo he hecho. Ya, pero vayan ustedes, si alcanzan a ver, vayan copiando entonces lo que tienen que poner en la parte del inicio y lo que tienen que poner en la parte del temblado. Y calladitos, por favor. Mientras yo doy la lectura. ¿Está bien, hijitos? Mientras yo doy la lectura para poder avanzar un poquito. Bien. El título dice, reunión de ratones. Atentos que voy a preguntar. Hacía meses que los ratones de Ratolandia estaban desesperados. Muy desesperados. ¡Guau! Había llegado al pueblo un gato. El gato había llegado al pueblo de Ratolandia. Ese gato que no los dejaba dormir. Se paseaba todo el tiempo maullando a la una. Miau, 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 maullaba y maullaba el gato. Un día, los ratones se reunieron en la biblioteca para buscar una solución a este problema. Tras muchas discusiones, decidieron contratar a un perro para que pusiera orden. Como el perro asusta al gato, bueno, ellos dijeron, vamos a buscar un perro para poner orden a esta situación. Porque seguramente que los ratones tenían miedo, ¿verdad? Entonces, los ratoncitos entrevistaron a varios perros. ¡Uy! Se presentaba el perro labrador Dalpataz. ¡Guau! 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 Se presentó el perro Boxer. ¡Guau! ¡Guau! Y se decidieron por un revoltoso y amablo Chihuahua. ¡Guau! 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 ¡Uy! Tres perros se presentaron, tres tipos de perros. El primero era un Dalmatat. El segundo un Boxer. Y el tercero... ¡Guau! ¡Guau! Un Chihuahua. Es más chiquitito. ¡Guau! De pelo muy blanquito. Después de algunos días, los ratones de Ratolandia se reunieron otra vez. Porque seguían sin poder dormir. Seguramente que el gato seguía, ¿no? El gato seguía andando por allí. Vamos a ver qué pasó. Seguían sin poder dormir. Los ladrinos de Chihuahua, cuando perseguían al gato, se oían durante toda la noche. ¡Guau! Por gusto contrataron al pobre Chihuahuita. ¡Guau! 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 Y ladre que ladre, y ladre que ladre, y ladre que ladre, lo asustaba al gato. ¿No? ¿No? Porque era muy chiquitito seguramente el perrito, y porque sus ladridos eran... ¡Guau! 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 Muy pequeñitos y muy bajitos. Porque el gato no se asustaba. Más bien, ¿qué pasó? Los ratones seguían sin poder dormir. ¿Verdad? Sí, pues, seguían sin poder dormir los ratones. Bueno, niños, esa es nuestra historia. Entonces, pregunto. A ver, Diego, al inicio, Diego, Diego y Encito, prepárense. ¿Cuál era el problema, Diego, al comienzo? El inicio de la historia. Ah, que había un gato que los asustaba mucho a los ratones. Claro, y los ratones estaban desesperados. Pon eso, pon eso. Escribe eso en el inicio. Que había un gato que no dejaba dormir a los ratones. ¿No? A ver. ¿Dónde escribimos? Encito. En el libro, en la página 78, donde dice inicio. ¿No? ¿Abajo donde dice inicio? Sí, aquí, mi amor, aquí. Por favor, escribe. Bueno, allí dice, hacia meses que los ratones de ratolandia estaban desesperados. Puedes escribir eso también. Pero lo que dijo Diego, puedes escribir lo que dijo Diego. Porque eso es... Ya. Porque eso es lo que pasó en un inicio. Puedes escribir tu propia idea, mi amor. No solamente lo que dicen otros niños, sino de lo que tú has escuchado de la historia. Ya, ¿ya? Puedes escribir tu propia idea, porque de eso se trata. Que tú escribas de lo que tú has oído. Chicos, en primer lugar. Armandito, mira acá. Mira, Armandito. A ver, léeme. Léeme la pregunta. Armandito. ¿Qué pregunta, mi? Esta. A ver, ¿puede leerla? A ver, Armandito, lee. No puedo leerla. ¿No estás mirando la pantalla? Mira, Armandito. Yo estoy mirando. Pero no puedo leerla mucho. A ver, léeme esto. Léeme la primera. Dice, ¿quién no dejaba dormir a los ratones? ¿Quién no dejaba dormir a los ratones? Al... A ver, Armandito, ¿dónde está? ¿Quién no dejaba dormir a los ratones? Al principio. Marca. A ver, lee, Armandito. Armandito. ¿Ah? Un conejo. Un conejo. Un conejo, ¿no? A ver, Armandito, ¿no? Un perro. Un perro. Un perro. Un conejo. Un perro. Y el siguiente, Armando. Un gato. Un gato. Armandito, por favor. Solamente pido que lea Armando. Otros están haciendo bulla en el micrófono. Por favor. No muevan el micrófono. Están haciendo bulla en el micrófono. Suena como que están haciendo bulla y que están tocando algo. Ya. Armandito, y es que yo necesito escuchar la voz de Armando. ¡Argato! Muy bien, Armando. El gato. ¿Qué dicen desenlace? No puedo leerlo. El desenlace. Vamos ahorita al desenlace. Encito. ¿Cuál fue el desenlace, realidad, de la historia? Encito. Para ti, ¿cuál fue el desenlace, el final de esta historia? Ah, es que el perro, el chihuahua no se va a dormir. ¡Eso, pueblo! ¡Poblo! Ese es el final. Que al final... ¿Ese es el desenlace? Claro, porque ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Que al final, ¿qué decía? Se reunieron otra vez porque seguían sin poder dormir. ¿Por qué seguían sin poder dormir? Porque el chihuahua seguía ladri, 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 ladri. ¿A quién? Al gato. Y el gato no se asustaba nada porque el chihuahua era tan pequeñito. Y sus labridos eran tan... ¡Al ratón! Tan suavecitos... ¡Al ratón! Que no asustaban al ratón. ¡Al gato! ¡Al gato! Que no asustaban al ratón o que no asustaban al gato. ¿A quién, Armando? No asustaba al gato. No asustaban al gato. A ver, Armando. No sé cómo pudieron haber logrado que el gato se asustó al gato. ¡Mis! ¡Muchas güeyes! 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 Sí, yo quiero que participe Armando. Un ratito Antonella. Un ratito Niño. Armandito, ¿a quién no dejaba... ¿Quién era el que hacía tanta bulla, Armandito? ¿Quién era el que hacía tanta bulla al final? ¿Quién era el que no lo dejaba dormir a los ratones de nuevo? ¿El gato? ¿El gato? El perro, perdón. El perrito. ¡El perrito! ¡No interrumpan! ¡No interrumpan! ¡No interrumpan! ¡Ya dijo la mía! El perro, el perro, el perro, ladri, ladri al gato, no lo dejaban dormir a los ratones. ¡No lo dejaban mucho el perro! Entonces, al final ponen, escriben, tuvieron que reunirse otra vez porque seguían sin poder dormir. Este es el final de la historia. O sea, estamos trabajando solamente un inicio y un final de la historia. Un inicio y un final de la historia. ¿Sí? ¡No sé qué subir! Jassiel, ¿entendiste la historia, Jassiel? A ver, Jassiel, ¿qué pusiste en el inicio? Es que no sabía. Jassiel, ¿cómo comienza la historia? En un inicio. ¿Cómo? Jassiel, por favor, infóndeme, ¿cómo comienza la historia? En un inicio. Ya. ¿Cómo comenzó la historia? ¿Qué pasaba al comienzo? En un inicio. Quiero escuchar solamente a Jassiel. Jassiel, ¿qué pasó en un inicio? Jassiel, te estoy haciendo la pregunta. Al comienzo, ¿qué pasó? Lo estaba haciendo. Lo estaba leyendo. ¿Cómo? Lo estaba leyendo. Jassiel, yo he leído la historia para que tú me escuches. Jassiel, tienes que estar atento, hijito. A ver, yo leí al comienzo, algo pasaba con los ratones. Yo creo que sí has escuchado. A ver, Jassielito. Algo pasaba con esos ratones. ¿Qué pasaba? Estaban desesperados. Estaban desesperados porque no podían, ¿qué? Dormir. ¿Por qué no podían dormir? Por el gato. Por la bulla que hacía el gato. Porque el perro hacía mucha bulla. No, 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 Armandito. Primero, Armando, por favor. No sé, Armandito, es inventora. Ya, Armandito, silencio un ratito que está participando ahora, Jassiel. Jassiel, entonces escribe eso, lo que tú me estás diciendo. Ok. Jassiel, escribe, los ratones no podían dormir porque un gato hacía mucha bulla. ¿Sí? Es lo mismo que tú me has dicho. Terminé la página 78. Qué bueno, mi amor. Y en el desenlace, ahora paso a la siguiente. En el desenlace, en el desenlace, Jassiel, ¿me estás escuchando? Aquí soy. Ya, Jassiel. En el desenlace pones el final de la historia. Mira, ¿qué es lo que pasó al final? Que los ratones seguían sin poder dormir. ¿Por qué ahora? Porque Chihuahua no le asustaba al gato. ¿Ves cómo puedes escribir? ¿Ya ves cómo entendiste? Eso escribe, hijito. Tu idea, lo que tú piensas. Trata de escribirlo en ese pedacito. A ver, ¿ahora quién me está llamando? A ver, Antonella. A ver, Génesis. A ver, Génesis. Dime cuál es. No, yo a mí. Escribimos en la 68 donde dice inicio. ¿Qué escribes allí? Ya lo expliqué a Jassiel. ¿Qué pasó en un inicio, Génesis? ¿Escuchaste la historia o no? ¿El gato maullaba en la noche y los ratones no podían dormir? Eso, escríbelo. Eso, eso. ¿Qué tú me acabas de decir? ¿Ya? Eso. Sí, pero yo te estaba preguntando. Ahora, Antonella. Ahora, Antonella. Ya, Antonellita. Gracias. Te estabas esperando. Yo por eso te estoy dando oportunidad, mi amor. Ya, dime ahora, Antonella. Este, yo sé cómo el ratoncita podría dejar que el gato se asuste. A ver, ¿cómo? Con un pinball. Con un fizzbull. Wow, esos fizzbulls sí son terribles. Esos iban de frente, atacan y te matan. Guarden, ¿no? Sí, los pizzbulls son bien bravos, bravos. ¿Pero qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que dijiste antes? Antonella dijo que podía ponerle un fizzbull. Los perros de raza fizzbull son unos perros bien bravos y bien, este, no sé qué, ellos son bien renegones. Bien renegones. Y ellos hasta te pueden, hasta ti te pueden atacar. Atatan y te matan. Y matan, muerden, muerden y sacan. Ay, no, 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 no digo nada. Son perros muy bravos, muy feos. Papi, mi abuelita, mi mamá o no sé quién me enseñó que una clase de perro, esa clase de perro estaba mordiendo un gato. Sí, lo puede matar a un perrito pequeño también. Y era chiquitito. Sí. Chicos, pasamos a la siguiente página. ¿Qué se puede decir de los ratones, de Ratolandia? ¿Qué se puede decir? ¿Que buscaban soluciones a sus problemas o que no sabían qué hacer cuando se les presenta un problema? A ver, Armando. Que buscaban soluciones a sus problemas. Claro, Armandito. ¿Nosotros debemos buscar soluciones a nuestros problemas? Claro que sí, ¿verdad? Si hay algo, la solución, la solución para cualquier problema, todo tiene solución, mi amor. Todo tiene solución. En ese problema tan grandote que estamos, la solución es mantenernos en casa. La solución es no tratar, tratar de no infectarnos, tratar de limpiarnos, de cuidarnos y de comer sano. De comer sano. Comer, coma sus verduras, coma sus cítricos. Ve, él está comiendo su manzanita. De comer sano, sus cítricos, niños, ¿ya? Para evitar todo el problema de resfrío. Sí, tengo una, mi papá a veces me compra como, me compra frutas, plátanos, manzanas, planadillas, naranjas. Me compra todo el tiempo de frutas y yo en tres días ya se acaba porque nosotros comemos mucho. Guau, guau, sí, pero también no vale comer mucho, chicos. Bien, hijito. A ver, Oleita, Oleita de mi vida que está pensando ahí en mi cielo. Oleita, dime, ¿cuál es el perro dálmata? Primero, segundo, tercero. El perro dálmata, ¿cuál es la raza del perro? Segundo. El segundo, que tiene pintadito, ¿no? Tiene blanco y sus orejitas negras y manchitas negras, pero el perro dálmata. Dálmata, digo yo, dálmata. Encito, ¿cómo se llama este perro, sabe? ¿Cómo se llama este perro, sabe? No, ni, no sé. Oigan, es el perrito que sale en el papel higiénico. ¿Quién lo conoce? Juguay. Este, ¿cómo se llama? ¿Chihuahua? No, este no es chihuahua. José, José sabe, José sabe. La, 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 la. Muy bien, José o Joaquín me respondió. ¿Joaquín? Joaquín. Joaquín, claro, ya, ya te reconocía. Labrador. Este perro se llama Labrador. Chicos, estos perros son bellos. Son bien juguetones, lindos son. Y son guandotes, ¿sabes? Que son bien grandes. Yo tengo un perro que es perro que morreando. Ajá. A mí me gusta la, la, la raza del, los, la, la racita, la raza, los que le puedes meter en carteras. Ah, ¿y esos son los, 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 los pechos le llaman? ¿Chihuahuas? ¿Chihuahuas? ¿Los chihuahuas, no? Sí, porque son chiquititos. No, no, yo te, mi primo tiene su mascotita chiquitito. Uy, Dios mío. Pero esos no parecen chiquititos. Ay. ¿Y quién, Javier, conoces a este perro? ¡Mis, no! ¡Es al lobo! 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 ¡Basta! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Muy bien, José! ¡Porque la ciudad de los perros! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasó con la voz de mis niños? ¡Basta! 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 ¿Por qué mi perro se hace como un gato? ¡Hace como un gato! ¡No sé qué raza es! ¡Ya! Vamos a apagar los micrófonos, chicos. Vamos a apagar los micrófonos. ¿Listo? ¡Bien! ¡Todos! Aquí tenemos a un pastor alemán. Pastor alemán. Y por ahí un niño dijo, ¡Ese es el perro policía! Sí, porque mayormente los policías entrenan a estos niños para... Los entrenan... ¿Quién sigue hablando? Los entrenan para... Porque los entrenan para que ellos platiquen. Ya, Josecito. Explícame. Tú explícame. ¿Para qué los entrenan? ¡Para qué los entrenan! ¡Para qué los entrenan! ¡Para qué los entrenan! ¡Para qué los entrenan! José, explícame. Lo que yo iba a decir, tú lo vas a decir. ¿Para qué los entrenan? José, tú estabas hablando de ese perrito. ¿Para qué los entrenan? Dímelo. ¿José? Para olfatear, ¿verdad? Para olfatear, ¿verdad? Él olfatea. Sí, olfatea. Él olfatea. ¿Quién estaba pasando por ahí alguien? Y ya, suponte que una persona se ha perdido. Una niña se ha perdido. A ver, Arianita. Arianita lo va a decir. Arianita. Ya, gracias, Josecito. Muy bien. Por el olfato del perro lo utiliza en su hija. Lo busca. Lo busca. Lo busca la persona estallada con su olfato. Así es. Quiero que me participe Olea, que está levantando la manito. Y a mí me encanta cuando una niña, así como Oleita, quiere participar. A ver, Oleita. ¿Qué me querías decir, amor? Esos perros los entrenan para vigilar. Para vigilar también, ¿no? Uy, estos son perros muy, 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 muy importantes. Chicos, pero no solamente ellos. El dálvato también. El labrador también. ¿Y sabes para qué los entrenan también? Para ayudar a unos ancianitos. A ver, a ver, a ver. Altamirano. Gracias, Oleita, linda. Gracias por decírmelo. Pero, Oleita, escucha. También para algo más los entrenan. A ver, Alejandro. ¿Tú sabes para qué? Alejandro. Yo sé, yo sé. A ver, antes que me digas tú, Emanuel, quiero que me diga Alejandro. Alejandro, ¿para qué más los entrenan a estos perros? Alejandro, ¿ah? Alejandro, ¿para qué más los entrenan a estos perros? Le llaman, le llaman, este, ¿cómo le llaman? Ay, ya no se me acuerdo de la cabeza. Alejandro, ¿qué más los perros son los perros de la policía? Sí. Lazarillos. Lo utilizan como lazarillos. A ver, repitan la palabra. Lazarillos. Lazarillos. ¿Saben qué son lazarillos? No. Para guiar a los cieguitos. Cuando están las personas cieguitas, siempre ellos buscan o compran uno de estos perritos, y no solamente ellos, a veces los adientran también a ellos, a los labradores. Pero más que nada, los pastores alemanes son utilizados como lazarillos, para guiar, llevar a los ciegos, a los que no pueden ver. ¿Y también para qué los entrenan? Los invidentes. Las personas que no ven los cieguitos, ellos los ayudan a cruzar la pista, los llevan hasta su casa, los llevan a comprar. Chicos, qué inteligentes los perritos, ¿verdad? Entonces, ahora pregunto. ¿Qué me dice a Gabrielita, Gabriela? ¡Mis, yo! Yo te estaba hablando. A ver, dime, Génesis, rápido, porque tengo que pasar a la siguiente pregunta. También los policías los entrenan para que falten y atrapan a los malos y a los villanos. Ah, sí, pero también para atrapar la droga, para saber en qué maleta está la droga. Porque cuando llevan en los aeropuertos, van las personas con droga, esa droga que hace daño a los muchachos y ellos empatean la droga. Y entonces se identifican si ellos están llevando droga, ¿no? Cosas que no deben de llevar en sus maletas, en su equipaje. Bien, ¿qué opinan? A ver, le voy a preguntar a Gabrielita. Gabrielita, ¿qué opinan sobre la actitud de los ratones? ¿Estaba bien que solucionen sus problemas? Gabriela, ¿estaba bien que solucionan los problemas? A ver, Abigail, ¿estaba bien que uno solucione sus problemas o que se quede ahí nomás? ¿Sí, no? ¿Tiene que solucionarse los problemas? Claro, ¿no, Abigail? Tiene que solucionarse los problemas. No podemos quedarnos... Si hay un problemita, trato de solucionarlo. Y si no puedo solucionarlo yo solo, pido ayuda. ¿A quién pedirías ayuda tú, Emanuel, querido? Emanuel, mi lindo Emanuel. ¿A quién pedirías ayuda si tienes un problema? Emanuel, ¿a quién pedirías ayuda si tuvieras un problema? Emanuel. Emanuel. A mis mayores. A tus papis mayores, a tus padres. Sí, Emanuel. Claro que sí. Si tienes un problemita, no podemos que la hemos callado. ¿No, Armandito? Si hay un problema, nosotros tenemos que pedir ayuda a nuestros padres. Es que yo no lo puedo solucionar solo. ¿Ya? Ahora dice... ¿A los solos? Claro, nosotros, ustedes como pequeñitos no pueden solucionar solo su problema. Yo sé que ustedes también tienen problemas. Pidan ayuda de una manera amable. ¿Ya? De una manera amable piden ayuda a los mayores. Escribe una noticia sobre una acción heroica o graciosa de un perro. Chicos, tienen una tarea. Tienen una tarea. Para el cuaderno de rojo. Para el cuaderno de rojo tienen que hacer esto. Escriban una noticia sobre una acción heroica o graciosa de un perro. ¿Ya? Y lo dibujan al perrito. O narra alguna anécdota que hayas tenido con un perro o un gato. Cualquiera de las dos. Yo soy un perro. Ya, cualquiera de las dos. Es bebé, es bebé, es bebé, es bebé. Ya, muy bien. Y se trata como un gato. Pero a mí, es a punto de cagarse de la clase. Son las 39 y falta una hora de acción. Faltan un minuto. ¡Nos y cuarenta! ¡Y eso es dos y cuarenta! ¡Sí, pues, abandito! Por eso te estoy dando las últimas indicaciones. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Qué día tarde! ¡Hasta mañana! ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao, mis amores! ¡Haga su parellita! ¡Haga su parellita! ¿Ya? ¡Josecito! ¡Hasta tu parellita, mi amor! ¡Los quiero mucho! ¡Ya! ¡Haga su tarea! ¡Ya mañana, mis! ¡Ya es mañana! ¡Ya es mañana! ¡No es mañana!